Bolero desconocido. Bueno, es de Lucho... Lucho Gatica. Lucho Gatica. Que acaba de fallecer. Sí. Sí. Es súper bonito, ¿eh? Sí. Es súper bonito. ¿Tono? Eh... Mi bemol. ¿Mi bemol? Sí. Es que lo escucho y me imagino ya... ...cantando. Vale. Dale. No me lo hacen bien, bien, bien todavía. Yo te ayudo. ¿Qué? Yo te ayudo. Re, re, re... ...reloj... ...re... ...reloj... ...no marques las horas... ...porque voy a enloquecer... ...porque voy a enloquecer... ...porque voy a enloquecer... ...lo haremos todo muy cuadrado ahora de momento. Sí. Es que Manu me dijo que lo hiciera más... ...claro. Primero cuadrado. Cuando lo tengas todo exacto lo que va y cómo va... ...a partir de ahí... ...liberta. Ah... ...la siempre afectaba. Una vez... ...eh... ...cuando amanezca otra vez... ...no más... ...no más... ...octava... ...la misma nota pero octava... ...no más... ...nos queda esta noche... ...para vivir... ...nuestro amor... ...no más... ...porque en el primero que él hace como un falsete... ...sí... ...yo voy a ir a pecho... ...vale... ...pero puedes ir... ...falsete a pecho... ...da tres volteletas... ...es que Manu me lo... ...me bajó un tono... ...para... ...poder darle a pecho... ...para no estar... ...pero como vas cuatro veces... ...porque al original voy a falsete directamente... ...ya... ...me bajó un tono... ...para ir a pecho... ...y también me dijo que... ...tenía que aprendérmelo tan... ... plan... ...encuadrado... ...para después... ...monto a pecho... ...jugarlo... ...exacto... ...siempre ir... ...que sea inesperado lo que vas a hacer... ...al principio cantarás lo que toca... ...pero a partir de ahí... ...ya iremos poniendo... ...famous spices... ...joder... ...el tiempo en tus manos... ...pero eso... ...una voz... ...podría no dar... ...no... ...deté... ...o no... ...es que si voy tan... ...tan follado... ...deté... ...deté... ...no... ...no le des tanto... ...sí... ...que no le des tanto... ...deté... ...el tiempo en tus manos... ...esta noche perpetua... ...que tú eres...